Foto de Paige, ex-ex-productor de cine de Hollywood, Harvey Weinstein, decidió que no testificará ante un gran jurado en Nueva York ante los cargos presentados tras las declaraciones de dos mujeres que lo acusan de violación y otros abusos sexuales. En una declaración emitida este miércoles, sus representantes legales argumentaron que Weinstein no contó con suficiente tiempo para prepararse para testificar ante las acusaciones, luego de que apenas el viernes pasado se enterara de los cargos y de la identidad de sus presuntas víctimas. Expresaron además que la solicitud que hicieran ante la corte para que Weinstein pudiera contar con más tiempo para testificar fue rechazada. Weinstein enfrenta acusaciones de violación y acto sexual criminal que involucran a dos mujeres, por lo que el propio productor se entregó al viernes ante las autoridades. Más tarde, el productor pagó una fianza de un millón de dólares para poder seguir su juicio en libertad. Foto de AP Más de 80 mujeres han acusado a Weinstein de conducta sexual inapropiada que va desde hostigamiento hasta violaciones, así como de abuso físico y verbal que incluyó incluso amenazas de muerte. El productor de 66 años de edad ha negado de manera consistente las acusaciones en su contra. En ese sentido, el abogado de Weinstein, Ben Brafman, alegó que una de las acusadoras mantuvo una relación romántica con su cliente antes y después de que éste la hubiera presuntamente agredido sexualmente. ¡Gracias!